Hola amigas y amigos gambeteros, bienvenidos a las Gambetablas, en donde repasaremos cómo han quedado acomodadas las tablas generales de las ligas más importantes del mundo. El Liverpool es más líder que nunca en la Premier, pues ya le saca 8 puntos al Manchester City, pues con la victoria de los Reds frente al Leicester en combinación con la sorpresiva derrota de los Citysens contra el Wolverhampton, ha hecho a toda la afición de Anfield soñar con que por fin este año podrán volver a conseguir un título de liga. Mientras tanto, Arsenal es tercero, Leicester cuarto y Chelsea quinto. ¡Por Anubis! ¡Por fin podemos ser campeones de ligas! No cantes victoria a un salami, que no sería la primera vez que desperdiciamos una ventaja así. El Paris Saint-Germain volvió a ganar, esta vez con comodidad, y sigue liderando la tabla con 21 puntos. Nantes es segundo con 19, Angers tercero con 16, tras perder con el PSG, Bordeos cuarto con 15 y Lille quinto también con 15. ¡Otro pardero jugando y otro pardero anotando! ¡Balón de oro voy por ti! Por primera vez en todo el torneo de la Serie A, la Juve se ha colocado primer en el calcho, pues en un partidazo venció al Inter con un gran juego de Dybala, y le ha quitado el invicto a los nero azurros y de paso los han relegado al segundo puesto con un punto por detrás de la Juve. Atalanta, Napoli, Roma y Lazio los escoltan, y más les vale que mantengan el paso si no quieren que en Italia todo se reduzca a una carrera entre dos. ¿Entre dos? ¿De qué hablas? Se resiente y no admite competencia. Por fortuna en la Bundesliga sí se acepta competencia. De hecho, el campeonato no pudo haber comenzado más parejo y entretenido, pues entre el primero y el séptimo lugar solamente hay dos puntos de diferencia, pues quitando al Borussia Mönchengladbach que tiene 16 y el Wolfsburg que tiene 15, del 3 al 7 todos tienen 14 unidades. ¿Quién se iba a imaginar que el Bayern sería tercero después de caer en casa contra el Hoffenheim, no? ¡No puedo hacer yo todo solo! ¡Un poquito de ayuda no me vendería nada mal, eh! Lo que indiscutiblemente a todos nos viene muy bien es el despertar que está teniendo el Real Madrid y el Barcelona en Liga, con buenas actuaciones y victorias de ambos, en donde destacó la titularidad de Vidal y el golazo de Messi por el lado de los culés y el estreno goleador de Hazard en la Liga de parte del Real Madrid. Y es que después de que ambos equipos tuvieron arranques complicados, de nuevo la tabla en España luce normal, con el Real Madrid, Barcelona y el Atlético en los primeros lugares, con muy pocos puntos de diferencia entre los tres. Madrid 18, Barça 16 y el Atleti 15. Granada, Real Sociedad y Sevilla completan las seis primeras posiciones. Muy parejo, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Parejo, parejo! Pero ya se ha comenzado a ver quién es el rey de España y de Europa, eh! ¡Jejeje! ¡Tienes razón, nene! Lo decís por el golazo de libre que he marcado, ¿cierto? ¡Lo que no esté muy parejo es el presupuesto! ¡No manches! En la Liga MX, Cruz Azul puso en su lugar al América con una increíble goleada y ha hecho que las Águilas desciendan hasta el tercero general con 21 puntos, por debajo de Necaxa y Santos, mientras que los Pumas agónicamente le sacaron el empate a las Chivas de último minuto y ya llegaron a los 18 puntotes, en donde pelearán con todo por un boleto a la liguilla con equipos como Pachuca, Querétaro, Atlas, Tijuana y el propio Cruz Azul. Mientras que en la Superliga Argentina, Boca sigue de líder a pesar de haber perdido la ida de semifinales de Libertadores contra River. Argentinos Juniors son segundos, los Millonarios terceros, Vélez cuarto y Lanúsquín. ¡Listo, gambeteros! Ya están bien informados sobre cómo han quedado las mejores ligas del mundo. ¡Adiós!